Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy todo se va a tratar de arte. Ay, me encanta el arte. No sé dibujar, pero me encanta. ¿Recuerdas cuando ibas a la escuela y te ponían a dibujar y a colorear y todas esas cosas? Sí. Pues más o menos este va a ser un video similar. El video de hoy se va a tratar de que vamos a pintar unos tenis y los vamos a hacer con los diseños que nosotros queramos. Yo voy a estar preparando unos tenis para David. Y yo para mi niña Melani. Y ustedes van a ser los jueces. Ustedes van a ser los que van a decidir quién fue el ganador. Así que si no nos siguen en Instagram, los invitamos a que nos sigan, que nos encuentran como danny.fit. Ahí se van a subir las fotos de los dos pares de zapatos y ahí ustedes van a escoger quién va a ganar. Y el ganador va a tener una recompensa y el perdedor va a tener un reto. Un castigo. Pero antes de comenzar este video, para todos los que son nuevos en nuestro canal, le damos la bienvenida. Su nombre es Daniel, mi nombre es Jenny. Y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que le den like a este video. Y lo más importante, que le den la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, sean de los primeritos en verlo. Y créeme que cada vez que subamos un video va a ser mejor que el video anterior. Esa es la meta, que siempre que subamos un video sea mejor que el anterior. Solo que déjame decirte una cosa, ¿eh? No es para meterte miedo, pero yo cuando iba a la escuela y me tocaba hacer esto de arte, a mí me decían Picasso. Ay, no, pues. No, entonces hágalo mío entonces. Mejor lo dejo blancos. No es para meterte miedo, solamente es para que sepas con quién te estás metiendo. Acuérdense, yo estoy siendo honesta y franca, yo no sé pintar, pero tampoco me estoy creyendo así el Picasso. Ya que a mi niña le fascina, le encanta el helado, yo voy así como un diseño de helado. Yo voy a dibujar colores, porque a los hombres les encanta así llamar la atención. Como ya notaron, soy zurda. Y dicen que los zurdos son muy bonitos en dibujar. El dibujo lo voy a hacer de este lado. Como que me está gustando tu idea, ¿te la puedo robar? No. ¿Pero qué tal si yo tenía la misma idea que tú? No, ese mamarracho que está haciendo ahí no tiene esta idea. No, mire eso, no. Está quedando una chulada. Sí, no. Ellos saben, quiero ver el team Danny en los comentarios. No, team Jenny, por favor. Esto ya es una obra de arte. No, pues guau. Miren, hijo. La gente sabe mi obra de arte que hice en la camioneta. Y hasta tú sabes. Pues sí, pero ahí también echaste ahí a la loca. El resultado final es lo que importa. El resultado final, no el proceso. No te conocía esos dotes de pintora, ¿eh? Miren eso. Miren eso. Hermoso. Guau. Mira. Y esto no es ni la mitad. De todo lo que le pienso hacer a estos zapatos. Pero, 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 pero. Sí, los míos, mira. Ahí van, ahí van. Qué cosa, muy fea. Miren ese rosadito, ¿no? Es rosadito, es como bonito. Muy bonito. Es que, es que, espérate. Es que el resultado final, ya te dije lo que importa. Ah, bueno. Este es el mío, ya vamos bien, vamos bien. Vamos bonito. Miren eso, miren. Miren cómo ahorita se abrocha. Ya está tomando forma. El mío, aunque sea, sí se ve que es. ¿Ven? Pero esto. Ey, yo desde un principio dije que yo quería colores. Yo nunca dije que iba a hacer un dibujo, nada. Esto es obra de arte. ¿Y tú crees que David se va a poner eso? Ese es el problema, que yo creo que David no se lo va a querer poner, pero me va a tocar regalarlo ahí en los comentarios o algo, no sé. Ya viendo el resultado final, si alguno de ustedes se anima a recibir esto, en Instagram me manda un mensaje. Yo sé que mi niña sí va a querer los míos. Tú sabes que la hora de la hora va a ser cuando ellos vayan a votar, porque yo voy a subir las dos fotos. Instagram me permite hacer una encuesta por 24 horas. Entonces, si ustedes están viendo este video y ya le dieron like, terminen de verlo y luego, luego se tienen que ir al Instagram. Y ahí van a darle click a cuál foto fue la mejor. Y en el siguiente video vamos a revelar cuál fue la foto con la votación más alta. Ganadora. Y ahí vamos a revelar quién fue el ganador y quién fue el perdedor y cuál va a ser el castigo. Wow. Mejor dicho, el perdedor. No. Y la ganadora. Confío en el Team Dani. Son las 3 de la mañana y aquí estoy pintando, mira. También bonito, Daniel. Pues la verdad, creo que estamos mejor que el tuyo. No, hijo, lo mío es una hermosura. Me enseñanles a ellos para que vean. Miren los míos. Miren los míos. Eh, 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 eh. Solito se echa porras. La gente sabe estar riendo y tú echándote porras. La gente sabe que estos quedaron hermosos. Miren eso. Solito se echa porras, eh. Bueno, se llegó el momento de ver los resultados. Juzguen ustedes mismos las imágenes. 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 Pero la pregunta aquí es si a ellos le gustaron los zapatos. David, del 1 al 10, ¿cuánto calificas tus zapatos? Un 10. ¿Un 10? ¿Se dice buen trabajo? Sí. Chocada. Del 1 al 10, ¿cuánto te gustaron tus zapatos? 10. Bueno, el primer paso quedó completado. Lo bueno fue que a ellos le gustaron los zapatos. Ahora vamos a ver si a ustedes le gustaron y quién va a ser el ganador y quién va a ser el perdedor. Los invitamos a que vayan al Instagram que nos encuentran como danny.fit y ahí van a elegir cuál zapato. Si el zapato de Daniel o el zapato mío va a ganar. Así que tienen 24 horas para votar. Por favor, vayan y voten porque queremos que ustedes también participen. Si este video llega a más de 200 mil likes, volvemos a hacer los zapatos. Pero ahora van a ser zapatos para ustedes. Estaremos escogiendo dos personas a quienes les vamos a estar regalando los zapatos. Entonces, así que comenten este video, compártanlo para que este video llegue a más de 200 mil personas. Y así seamos dos personas a las que escojamos para que ganen dos pares de zapatos. ¡Wow! No, 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 no. Espera, espera, espera. Eso de dos personas, no, aumenta la cifra. Bueno. Imagínate, dos personas. No. ¿Cuánto? ¿Para qué? Llega a 200 mil likes. ¿Cuántas opinas tú, David? Diez. Cinco mujeres y cinco niños. Cuando este video llegue a más de 200 mil likes, estaremos escogiendo a las 10 personas que van a ser elegidas para recibir los 10 pares de zapatos. Ya por último, si son nuevos, no olviden de suscribirse al canal, darle like y compartirlo con todos sus familiares. Oh, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!